Egipto anuncia la convocatoria de las esperadas elecciones legislativas, retrasadas en varias ocasiones por motivos políticos, legales o técnicos. Los comicios se celebrarán en dos fases y con segunda vuelta, sin ningún candidato superar el 50% de los votos. La primera tendrá lugar los próximos 18 y 19 de octubre en 14 provincias, en las otras 27, el 22 y 23 de noviembre. Tras el golpe de Estado de 2013, la Junta Militar se comprometió a celebrar estos comicios antes del fin de 2014. Sin parlamento, el presidente Adel Fatal, Sisi, ha gobernado sin oposición alguna.